La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo Por supuesto el béisbol de las grandes ligeras, el Napoli ayer Y un esfuerzo defensivo, corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego Después para la tercera base el corredor, ve el disparo, en malo, se escapa la pelota Bonifacio Viene para la goma y va a anotar la velocidad del Bonifacio ahora Una por cero, están ganando los tígeres Y entonces de vuelta con más en esta mañana Hoy hay amadas de gozo Hoy hay gozo Para fanáticos de Licein Si hay fanáticos estrellistas, hay luchos vestidos de estrellistas Escogidistas que están con las estrellas Y los demás equipos que están sufriendo, que están pujando Y los están enfermando porque están pujando a otro equipo que no es suyo Y no consiguen ganar como quiera Estos son los minutos para que usted pueda también lamentarse ¿Ok? Hoy se descansa Hoy no hay acción Por favor En la pelota invernal Por favor Se reanuda mañana jueves San Pedro de Macorís Si se va un séptimo juego, se juega el sábado San Pedro de Macorís Cerramos aquí ¿Cómo? No sé, Licein le gana mañana En San Pedro Señor El viernes No, tú crees que la verdad Para mí lo de las estrellas de ahora en adelante no es nada de béisbol per se ¿Y qué? Un tema anímico y mental Sí Ahí es que juega un papel fundamental el dirigente Fernando Tatis Que creo Que es un tipo que tiene el expertise para hablar y dar discurso en este tipo de situaciones No debe de él, se ha olvidado Astudillo Lo tendrá de castigo Para mí Astudillo vuelve al line-up mañana Oye, man Para mí vuelve al line-up Bueno, casualmente cuando él ha estado fuera Han perdido Casualmente Cero y dos tienen sin Astudillo Hola Buen día Sí ¿Cómo están muchachones? Bien Qué bueno Varios puntos a tocar El primero es Esa hambre de ganar que tienen las estrellas Pero se le olvida Qué rival tienen de frente Con el tema de los O's y los videos que han hecho Porque ahora hay un fanático de las estrellas Que se parece el Rudy De las estrellas Oye, qué salado Dios mío Y segundo Qué pela la transmisión del DC por radio Marchena va a matar uno del corazón Porque tú lo oyes línea Y al final de Fao A ti no All right Ok Hola Lleva suave Lleva suave No, porque él no dice que Bueno, malo Es la manera Porque los narradores de radio Tienen esa particularidad Que aparte de que escriben Te ponen medio loco Pero tú te acuerdas que Después Bueno, eso Lo provocan eso Provocan esa ansiedad El fanático Hola Bien Yo tomaste de Santiago Saludo a ti Ricardo También Saludo a ti De Frutópolis ¿Cómo es Frutópolis? Para la Para la Cuando venga la La serie de Grandes Ligas La Grandes Ligas Ok Bien Acuérdate De que cuando Estábamos en la serie Del Caribe Allí en Venezuela La Guaira Se contagiaron Con los Tigres de Lice 35 años Sin ganar Y ya van a ser campeones Porque los Liceistas Somos campeones De que nos involucramos Ya la Guaira Es parte del Lice Y ahora van a ser campeones Es decir que los Liceistas Siempre van a ser Azules Y siempre van a ser campeones Pero yo no entendí ¿Qué tiene que ver la Guaira Con el Lice No, pero bueno Él está en Santiago Y es Ibaeño Sí, digo Habló de Futrop A mí me encanta eso Santiago Me encanta eso ¿No escuchaste eso ahí? Sí, pero que él habló Del Nicolás Ay, yo vi que Nicolás Cambió un motor Él hablaba Sí, un giro Espératelo No, pero Mira ya Dicen giro Arranca No, es que se prende Es automático Es automático Es que escucha giro Se prende Se prende, claro No, él habló de la Guaira Que por cierto En el día de Bueno, Lice Porque Lice jugó unos partidos En el estadio de la Guaira Y la Guaira Ahora ahí que le iba bien Dice que se contagió Exacto Bueno, en un momento No ganaban en la rinconada Solamente en la Guaira Ganaron El último partido Que ganaron Fue en la rinconada Me gusta ese nombre ¿Cuál? La rinconada Para poner un bar Por un bar de tapas Tú siempre te vas Por el campo del amor El campo de la bebida ¿Qué tiene que ver el campo del amor Con la rinconada? Que esos son los campos A ti te gustan Campo traviesa Y La Guaira ganó ayer La Guaira ganó su partido 6 a 0 A Lara Anoche en el primer partido De la serie final De Venezuela Oye, la serie del Caribe Va a estar buena Uno no ha pensado ¿Quién ganó anoche? De Mazatlán y Hermosillo Ay, la estaban dando Ayer en YouTube En vivo Yo vi una parte La serie del Caribe Va a estar buena Porque Lo del clásico Está muy reciente Y es verdad Que no se equiparan Pero el año pasado En Venezuela La serie del Caribe Ustedes estuvieron ahí Lo que se percibía Era que había Muy buen ambiente Y ahora en Miami Con esa cantidad De venezolanos que hay Y la cantidad De dominicanos Que hay Y que van Y los boricuas Que viven en la Florida Hay un grupo de boricuas Que viven en Orlando Muchos Va a haber mucha Y Colombia Va a haber mucha gente Y nicaragüenses Que van Y los nicas Los pinoleros Va a haber mucha gente Que van a apoyar Esa ciudad se presta Para eso Miami Lo que pasa es que Miami Está muy caro Muy caro Miami Dios Hola Buenos días muchachos Nueva vez Buen día Buen día Ya El país entero Sabe que el ICE ganó ayer No hablemos del Orofén A Jimbert 3 Y el ICE ganó El ICE que ganó Ya Lo que pasa es que si Bueno Me imagino que él no es liceísta No Quiero pensar que no Lo que pasa es que si Arrancamos la de Beltré Van a llamar también Un ICE que te va a decir Oye fue el ICE que ganó Y ahora no habla Ahora no habla Porque tú sabes El próximo bloque Cuenta con eso Él dijo que el país entero Sabe que el ICE ganó El país entero sabe Que a Adrián Beltré Lo exaltaron al segundo La gente lo que no sabía Era con cuánto iba a hacer Pero de que iba Hablaremos de eso Nosotros hablamos de eso Anoche Se merece Adrián Ahora Adrián es frío Tú viste lo viste Ayer en la llamada Estaba preparado Sabía ya Porque David David estaba preparado Sí claro Y David hizo un coro Y se paró Es personalidad Es personalidad Si a él te lo elijan El Salón de la Fama Ay muchas gracias ¿No te acuerdas Del muñequito drupe? Claro claro Ay Dios Hola Que no se emocionaba Buen día Oye ahí Emperador Consígueme ahí Nuestro merengue Va mamá Para todo aquel Que le molesta El triunfo del otro Y vamos con este corito Miraya Estamos de fiesta Con Jesús Y al cielo Te loco Oye estamos más contentos Que Cristiano en jubileo Te dije Ricardo Que él y seis campeón Oye está gozando Ese compadre Fue el Lisey que ganó No 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 está bien Yo digo Pero tú levantate en alta Sí Oye ese play Estaba encendido Hola Ayer Asensio Su sexto salvamento De por vida En la final ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo aquí Fernando? Sí Hola Aquí Fernando ¿Cómo está todo por allá? Bien Fernando Cuenta usted Señores Tres cosas Tres cositas Rapiditas Yo creo que Lo que pasó ayer Con el lanzador De las estrellas Que lo sacaron Con un tercio Fue algo muy similar Que pasó con Bartolo Colón Creo que fue en el 2016 2017 Que Bartolo El Lisey Le entró a palo Y lamentablemente Feliz para mí Le dijo Mi niño ven Salte ven No te quiero aquí Y yo creo que Tapia ayer Presionó el botón de pánico Con eso Creo yo Pero en fin Lo segundo Le quiero agradecer a ustedes Que la semana pasada Fui a recoger El kit que me dejaron de regalo Yo quedé mono Con esa taza señores Yo quedé completamente mono Y mucho más con la 23 Y tercero Yo De manera personal Pienso que Rudy Rosario Que anda por ahí Por las redes sociales Para mí que se fue el Liseita Porque si se fijan Él está en todos los partidos En los cuales está el Lisey Y eso Que el aguilucho Yo pensando Y por último Señores recuerden Que fue el Lisey Que ganó Coge ahí Por último Y no menos importante Coge ahí Tickity La pegó Franklin La pegó Franklin ¿Esa frase fue de Franklin? Claro La pegó otra vez Claro La pegó ahora La repite tanto Que la termina pegando Ahora no la dice Pero fue como Él la dijo anoche Porque yo era como Como entre Cuando iba a empezar la temporada Fue que él Y recuérdense Fue el Lisey que ganó El Lisey que ganó Todo bien Pero Franklin estaba Ayer en chisme Sí Ay sí Le estaba Le estaba haciendo su coro A Kevin Kevin es una dama No y puso un tema espinoso Sobre la mesa No pero yo creo Que se fue profundo Afirmó Franklin Pero a Kevin no Mira Val A Kevin no Que Kevin no de ahí Yo creo que lo de Kevin No fue Tirándole a él Es como prendiendo Porque le dice Cuando tú sacaste el dato 2-0 Le dijo Kevin Ahora sácalo Con los dados a 2 Sí Y lo sacó Kevin Claro porque Kevin Hace eso De forma periodística Un historiador Claro O sea ese dato Yo no lo tenía Yo tampoco Esos son Kevin Y dos o tres más Que lo llevan Esos datos De recopilar tanta información En cada final Y el de 2 a 2 Y gana el quinto juego Yo tampoco lo manejaba Full Entonces esos son datos Esos datos No se sabía Pero cuando es en béisbol Como que todo el mundo Siempre está muy pendiente Al quinto juego Sí claro Porque el quinto juego Define Muchísimo Claro Claro Hola Sí buenas Sí ¿Cuál han sido más contundentes? ¿Los dos juegos ganados Por las estrellas O los dos juegos ganados Por el Licei? No el Licei No pasa el segundo Como pasó en el tercer partido Y ayer Que no sacó más jugado Brother Ya tú le rompiste el plan Al equipo contrario Temprano en el juego Los abridores de las estrellas En el último juego No han completado Cuatro innings Y ellos Dos innings Y todo el crédito Y todo el crédito Que han neutralizado A la punta A Dairon Blanco Y al mismo ¿Qué? ¿A Dairon Blanco ¿Y quién más? Pero es caro Y a Bruján Y a Bruján Que son dos Dos motonetas Sí, que cuando están en base Son dos juegos Se anotaba Los dos primeros juegos Que son una bioforma No, y el caso de Bonifacio Que repite La misma dosis La misma entrada Pero peor Porque se roba tercera Provoca tiro malo Y anota carrera Así que Licei Ah, mira Que dicen por aquí Que esa frase no es de Franklin Que fue de un fanático Que se hizo viral El video de la caravana Me lo aclara un liceí Ah, yo pensaba que era de Franklin Yo, para mí era de Franklin Por cierto, felicidades Para un liceísta Que ayer estuvo de cumpleaños Chilín Amigo de este espacio Chilín Felicidades para él Está contento Dice Que mejor regalo Que una victoria azul Hacemos la pausa comercial Usted quédese con nosotros Nos venimos en breve Nos vemos Escuchas Habiendo el juego Por Ultra 93.7